¡Suscríbete al canal! Amor a la Villa. Amor a la Villa. Yo tengo casa acá, por eso nunca me desprendí de la Villa. Además, los árboles desempeñan funciones esenciales como la purificación del aire, el filtrado del viento, la provisión de sombra, entre otros. Llegué a las 11 de la mañana. Me vine con mi primo, que nos acompaña también allá a Cajatar, desde Buenos Aires. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Algunos problemitas, pero no tanto como lo que pasó, la tormenta fuerte que hubo en la zona de Río Primero, que casualmente los cortes que tuvimos ese día viernes, fueron porque ahí en Río Primero se cayó una línea de 132 kilovolts de alta tensión. Comunicamos, asistimos, conectamos. Cooperativa de Servicios Públicos, El Tío, Villa Concepción, Limitada.